Comienzo mi intervención agradeciendo a la Cámara de Comercio Hispano-Lusa su amable invitación para dar a conocer el modelo de Madrid en Lisboa. España y Portugal, Madrid y Lisboa, son dos caras de la misma moneda. La península ibérica no solo es un territorio que compartimos, también es el epicentro de ese movimiento civilizador que ha trasladado los valores occidentales y la prosperidad por medio mundo durante siglos. Cuando se derriba una estatua que también recuerda todo esto, se pretende borrar el legado de una gran historia compartida que tenemos las dos naciones. Yo creo en las alianzas, en el mestizaje y en la democracia liberal. Como empresarios, seguro que comparten conmigo otros valores como la cultura de la construcción, del esfuerzo y del incentivo. Como naciones vecinas, además, también tenemos en común grandes hitos que tanta seguridad y bienestar ofrecen a los ciudadanos. España y Portugal forman parte, por ejemplo, de la OTAN y de la Unión Europea. Hemos hecho juntos posible que nuestras sociedades sean más prósperas y pacíficas gracias a unas instituciones fuertes y grandes. Pero, por encima de todo, compartimos nuestro compromiso con la libertad que perdura hasta hoy. Junto con la vida, es el bien más preciado que tiene el hombre. Por eso, es lo primero que intentan eliminar los que, con afán autoritario, quieren mantenerse a toda costa en el poder. Madrid es una sociedad abierta, plural y acogedora en la que no sobra nadie, donde el 45% de sus habitantes no han nacido ahí, donde las clases sociales viven relacionadas entre ellas y con unos servicios públicos que garantizan una sanidad y una educación en igualdad. Nosotros no enfrentamos al rico con el pobre, rechazamos la lucha, la pretendida lucha de clases. Trabajamos para que el que menos tiene pueda salir adelante con esfuerzo, con ayuda y con estímulo, pero sin expulsar al que se supone que más tiene, pero que, desde luego, más impuestos paga. Damos la bienvenida a las empresas que vienen desde otros países y que, desde el primer día, son una más entre nosotros en igualdad de condiciones. Nadie como Portugal sabe que esta es la política que permite avanzar a la sociedad y crecer en beneficio de todos. Aquí tenéis, por ejemplo, la Visa Oro, la Golden Visa, que permite obtener el permiso de residencia a todo aquel que esté dispuesto a invertir en inmuebles o en empresas dentro del territorio portugués. También tenéis una fiscalidad atractiva, o más atractiva y más progresiva cada vez y que, por tanto, se está comentando más y más por todo el mundo. Los ciudadanos tienen que comprobar que no se pagan impuestos con fines confiscatorios. Como, por ejemplo, está ocurriendo en España. Nosotros ahora mismo tenemos un impuesto, donaciones y sucesiones que no existen ni en Portugal ni en la inmensa mayoría de la Unión Europea. Dicho de otra manera, aquí no se tributa varias veces por el mismo concepto, no se penaliza por dos el ahorro y la propiedad. Y en Portugal se apuesta cada vez más por la libertad empresarial, por un modelo que confía en los proyectos que mueven la economía y les permite ejercer su libertad sujetas a responsabilidad y que cree que no hay sociedad próspera y justa sin unos valores claros por los que luchar cada día. Estimados amigos, yo quiero contarles un modo de vida similar al de Portugal, que es el de Madrid. Se trata de un modelo de libertad cada vez más emulado por todo el mundo, en el que cada ciudadano decide los horarios de apertura de su empresa y comercios de lunes a domingo, el colegio público-privado concertado al que quiere llevar a sus hijos y el hospital donde quiere ir sin tener que depender de un burócrata, independientemente del lugar donde viva. Nosotros tratamos a los ciudadanos como adultos y gobernamos a favor de una vida normal que lleva la inmensa mayoría de los 7 millones de ciudadanos que viven y trabajan en Madrid. Y por eso hemos puesto, entre otras medidas, en marcha un plan de natalidad, paternidad y maternidad con más de 4.500 millones de euros para invertir en los próximos cuatro años. Un problema cada vez más grave en Europa, pero del que nadie habla. Hablar de la vida es progreso. Quizás no sea progresista. Y es que no es lo mismo ser social que socialista o popular que populista. Nosotros hemos hecho uno de los mayores esfuerzos de la historia, por otro lado, para seguir andando en las oportunidades que nos da, por ejemplo, la digitalización. Ahora todos los municipios tienen cobertura de fibra óptica y a finales de este año van a tener también 5G, todos. Es más, un pequeño pueblo de Madrid va a tener y ya tiene, de hecho, más cobertura de fibra que muchos barrios de grandes capitales europeas. También tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del continente de atención completamente gratuita. Y, de hecho, no en vano, tres de los 100 mejores hospitales de Europa están en Madrid. Hemos construido dos hospitales de pandemias en tiempo récord. Seguimos aumentando nuestras infraestructuras sanitarias y estamos haciendo un enorme esfuerzo para digitalizar la atención sanitaria dentro del mayor presupuesto de la historia de la región. Y mantenemos un modelo eficaz, moderno, con un transporte público que también es más reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, el metro de Madrid es el más extenso del mundo por kilómetros de red por cada 100.000 habitantes. Y, por 20 euros al mes, un joven en Madrid puede moverse libremente por un mapa que tiene más de 300 estaciones y numerosos buses interurbanos. Madrid está más de moda que nunca y nuestras políticas están siendo cada vez más comentadas. Madrid es una región que va de lo local a lo universal, de 179 municipios, a ser referencia internacional. Somos, desde hace cinco siglos, la capital de España. Un pequeño territorio que alberga la primera plaza de toros del mundo, el mejor flamenco, los segundos musicales más importantes de Europa, los mejores conciertos del continente y 22 estrellas Michelin. Esto solo puede ser de una manera, apostando por la estabilidad institucional con un modelo político previsible que respete las decisiones personales, que no obstaculice la inversión, que no se inmiscuya en las empresas privadas y que cuide una política fiscal justa y aburriblemente predecible. Valores occidentales, la propiedad, la ley y sin atacar a la empresa, que es un contrapeso incómodo para el dirigente populista, pero que es prosperidad para los ciudadanos. Madrid es, desde hace ya unos largos años, líder económico nacional, pero hay que recordar que en los años 80 éramos los cuartos. Hoy concentramos el 14% de la población, el 17% de los empleos, el 20% de la riqueza, el 60% de las grandes empresas y el 73% de la inversión extranjera. Para que se hagan una idea, el PIB de Madrid es muy similar al de Portugal. Crecemos tres veces más que la media española. Creamos uno de cada cuatro empresas. Tenemos la mayor tasa de empleo de todo el país. Somos los que más empleo hemos creado en el último año y tenemos el menor endeudamiento de toda España. Aquí llevamos trabajando 18 años de la misma manera, bajando impuestos de manera ininterrumpida y, de hecho, ya nos hemos convertido en la única región de España sin impuestos propios. Además, el gasto público, el cuerpo de funcionarios y el tamaño del Estado es de los más bajos de España en relación con nuestra población y riqueza. Reducir burocracia, gasto público y aliviar a los ciudadanos siempre, siempre funciona. Por tanto, Portugal acierta en la política fiscal de los últimos años desde nuestro punto de vista y yo estoy convencida de que los datos lo avalan. Sin embargo, la subida de precios es un problema, evidentemente, aquí y en España. Nosotros le hemos declarado la guerra a esta situación congelando los precios de los servicios públicos de la mayoría de los que dependen de nosotros, como es, por ejemplo, el precio del transporte o el del agua y con nuevas medidas fiscales. Y, queridos amigos, ahora Madrid se ha convertido en un lugar de buenas noticias y de vida trepidante. Somos la décima economía del mundo más abierta a la inversión extranjera. Madrid es la segunda región con más personas empleadas en el sector de alta tecnología, más de 262.000. Concentramos la inversión en startups, redes de comunicaciones de última generación y centros de datos y lo hacemos tanto a nivel nacional como internacional. Además, el sector turístico es otro motor económico y, de hecho, ya hemos recuperado todo el empleo del turismo prepandemia, como todo el empleo que se perdió durante la misma. Todo se ha recuperado. Aglutinamos el 22% de la industria cultural de España, lideramos el número de puestos de trabajo del sector con 155.000 empleados y atraemos espacios teatrales privados concentrando, además, más del 40% del total. De hecho, en los últimos años en Madrid se han localizado empresas importantes como Netflix que han hecho posible que el 35% de los rodajes de películas, el 71% de las series y el 43% de los anuncios publicitados se rueden en Madrid. Somos capital mundial del deporte este año. Tenemos cinco lugares patrimonio de la humanidad repartidos por la región. Somos el tercer destino preferido para los musicales en el mundo y el primero para musicales en español. Y también somos el tercer destino de ferias de Europa y el segundo más atractivo en compras. Cuarta plaza financiera del continente. Mi firme intención como presidenta de la Comunidad de Madrid por supuesto primero es mirar adelante y pensar cómo queremos que sea esta región en los próximos 15-20 años porque hay que mirar a largo plazo. Pero sobre todo nuestro camino va dirigido a que siga siendo un lugar de oportunidades un lugar alegre y próspero. Y esto pasa entre otras medidas por seguir tejiendo alianzas entre otros socios como por ejemplo son los portugueses que para nosotros son prioritarios. Portugal es el tercer país al que más exporta la Comunidad de Madrid. De hecho en 2021 los empresarios madrileños exportaron aquí a Portugal casi 5.000 millones de euros el 12% del total y además importamos productos portugueses por valor de casi 2.500 millones de euros lo que representa el 3% del total de las importaciones de la región. Siempre he dicho que Madrid es ante todo España y hemos eliminado por ley trámites burocráticos añadidos para operar en Madrid desde cualquier otra región en un país fuertemente descentralizado. Para algunas cosas era mejor, para otras peor, pero está fuertemente descentralizado y por tanto hoy sufre la lacra de 17 trabas burocráticas añadidas una por cada región muchas por cada región. Lo que nosotros queremos es que una empresa portuguesa que se instale en Madrid pueda operar libremente por el resto del territorio y viceversa comportándonos como un único mercado. Por eso la llamamos ley de unidad. Es una ley que va en la unidad de mercado. Pero sobre todo Madrid es la casa de quienes creemos en la libertad y es el segundo hogar de quienes huyen de regímenes totalitarios como está ocurriendo cada vez más y de manera preocupante con el continente americano que está siendo azotado por regímenes totalitarios populistas o por ejemplo la situación que está sufriendo el pueblo de Ucrania que nos necesita ante esa invasión ilegal. Además defendemos un modo concreto de ver la vida generoso y que defiende la libertad en la educación y en contra de la pretendida superioridad moral de los que quieren acabar con la empresa y el empleo con dogmas sectarios que donde se han aplicado han demostrado que solo crean ruina y dependencia. Creemos en un Estado de derecho fuerte unas instituciones sólidas y unos servicios públicos para todos especialmente para la infancia el mayor y la discapacidad y también para las personas más vulnerables desde el punto de vista económico pero no compartimos el discurso de la dependencia del Estado y de la subvención como fórmula para controlar a la persona y dirigirla directamente a la frustración. Nadie mejor que un padre sabe la educación que quiere para sus hijos y nadie mejor que un empresario sabe cómo crear empleo nadie como un joven valiente y emprendedor puede llegar a cambiar y modernizar su sociedad. El paternalismo que defienden algunos políticos para dirigir las vidas de los ciudadanos me parece que es caduco y ha demostrado ser un desastre. Por eso creo en un Estado de derecho garante y en la colaboración público-privada. No creo en los políticos que se creen tan importantes como para ser los protagonistas de los aciertos desvelos ilusiones o preocupaciones de todos los ciudadanos en todo momento porque estamos para ofrecerles los mejores servicios públicos y condiciones de vida pero no para hacernos ni imprescindibles ni eternos. El ciudadano cuando lleva las riendas de su propia vida prospera crece e ingenia nuevas metas. Mi intención con este encuentro es estrechar lazos en la defensa común de la libertad y avanzar en la cohesión económica social e histórica entre Lisboa y Madrid. Los madrileños son personas abiertas bravas inquietas y optimistas y saben que lo mejor está por llegar y la Comunidad de Madrid quiere que ellos diseñen este futuro en base a sus creencias y sus decisiones. Y tenemos una responsabilidad compartida que es defender nuestro modelo político económico y social de quienes pretendan cambiarlo por la puerta de atrás para llevarlo a la pobreza y a las imposiciones. Y para conseguirlo contamos con la verdad que es el arma más poderosa de todas la libertad una batalla que nos incumbe a todos y cada día. Nosotros no enfrentamos al medio ambiente ni con el empleo ni con el progreso ni al trabajador con el empresario ni a lo público con lo privado ni al hombre con la mujer o a los ciudadanos por pretendidas clases sociales para que vivan enfrentadas y agraviadas. Gobernamos para todos los ciudadanos de izquierda a derecha en base a un programa electoral muy claro. Las elecciones del 4 de mayo del año pasado nos dieron un apoyo masivo en las urnas triplicando los escaños en dos años y con una participación histórica especialmente entre los jóvenes a quienes les hemos hablado con la verdad alejándoles del discurso del todo gratis el aprobado regalado y la colectivización. Siempre les digo lo mismo que del socialismo se sale. Ojalá muchos de ustedes también quieran invertir en Madrid y reforzar los lazos que nos unen a todos y que nos visiten y que también ojalá algún día vivan entre nosotros. Así que les esperaremos allí con los brazos abiertos. Obrigada. Gracias. Aplausos. Aplausos.